Hola, ¿qué es el 4G? Se puso de moda hablar de 4G en Colombia, sobre todo después de la exitosa subasta liderada por el Ministerio TIC. Pero, ¿qué beneficios trae el 4G? ¿Qué es el 4G en realidad? ¿Cuál es el gran cambio del 4G? Pues aquí, en No Más TIC con la Vícele, les contaré, en varias entregas, las verdades de este gran avance tecnológico para el país. Primero, ¿qué es el 4G? O también conocido con la sigla en inglés LTE, que traduce Long Term Evolution del 3G. Es un estándar de transición de datos a alta velocidad, superior a los actuales planes de datos que se ofrecen para nuestros teléfonos inteligentes, ya que es 10 veces más veloz que el promedio actual. Esta tecnología permite realizar grandes transferencias de datos en muy poco tiempo, mejorará la realización de teleconferencias, optimizará prácticas de telemedicina en zonas apartadas, facilitará el teletrabajo y también las transmisiones de televisión en vivo, y también permitirá la reducción de los precios cuando se masifique el servicio, gracias a la llegada de nuevos operadores que fomentarán la competencia y un mejor servicio. Pronto les contaré más sobre el 4G. Hasta la próxima. Soy Arroa M, Carolina, hoy usted un abrazo digital para todos.